José, Rosy, bájate de la tarima Rosy, ya amaste mucho la tensión ahí, José te toca ¡Más bien! ¡Ahora sí! ¡Ale! ¡Porto! ¡Ooooh, un bebé! ¡Alizo! ¡Vale, Régo! Un poco, pero puede ser ¡Bá! ¡Vamone! ¡Viva la cuasi! ¡Ahora lo hacemos rápido! ¿Va? ¡Ahora lo hacemos rápido! ¿Va? ¡Dos! ¡Dos! ¡Eso! 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 ¡Aquí lo miras! ¡Primero de más! ¡Otra vez! ¡Con el primero! ¡Más rápido te operas! ¡Ali! ¡Ahora mis maritas! ¡Ahora! 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 ¡Ahora mis maritas! ¡Vamos! ¡Se canta con la gala! ¡Se canta con la gala! ¡Ay! ¡Tres! ¡Cualtra! ¡Tres! ¡Fuerro! ¡Aye! ¡Vamos! 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 3 4 5 6 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 19 19 20 20